Carriles de la Zona Presenta Llegó a San Diego de Arabia De los criaderos más finos De los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrío Tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro Más bien un color redinto Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Bavia, Coray, Huepa Arispe y Enmo, Tezuma Al Alazán más ligero